La tiene Agustín Rossi, el argentino fuera del área, avanza hacia la mitad de la cancha tirando la pelota para Fabricio Bruno. Fabricio Bruno viene al medio, frena, pone la pelota bajo su pie derecho y toca cortito para De la Cruz. Se arrima Varela, la tiene De la Cruz. De la Cruz cruza a lo ancho, puede jugar la pelota por un costado en dirección de Pereira y hacia ahí va. La tiro para Pereira, Pereira cruzó la mitad de la cancha, se muestra a Alexandro, va para Alexandro, traba Milán. Sacan la pelota afuera, lateral que hace rápido Flamengo, viene para Bruno Enrique, engancha Bruno Enrique, marca, ganando bien García. La pelota que presionado por Plata intenta sacarla, perdió, la jugaron para Derrascaeta, giró Georgian, pelota al medio para Pulgarba sobre el área. Saca Mendes y Mendes para Leo y Leo que toca la pelota por el medio, la tira en larga ahora para Oliveira y para Baez. Baez se viene por izquierda por el otro lado, pica Silvera, pelota al medio, Cabrera está, ¡gol! 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 De Peñarol Cabrera, el Cangrejo Cabrera. Una gran jugada rápida que encabezó Leo Fernández, jugó para Baez, Baez mandó la pelota al área para Silvera inteligente. El goleador no fue egoísta, la tocó al medio y el Cangrejo Cabrera la agarró de volea, parecía que le pegaba mal y el balón terminó dando en el palo para meterse en el arco de Flamengo. ¡Gol! ¡Vas a ganar Peñarol! ¡Qué importa! ¡Si le pegó como el culo, gana 1 a 0! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y lo termina sorprendiendo Peñarol en una jugada rápida, una recuperación en la mitad de la cancha, la pelota para Leo que abre para Jaime Baez. ¡Qué bien, Baez! ¿Cómo mete la pausa? Lo ve a Silvera por el otro lado, libre de marcas y Silvera, sin ser egoísta, lo ve a Cabrera por adentro. Le coloca la pelota justa, la agarra mordida el Cangrejo, pero la meta adentro. Bueno, pegan el palo y se mete otra vez los uruguayos silenciando Maracaná. Con la pinza le pegó el Cangrejo Cabrera mientras que se chequea, se confirma el gol de Peñarol. Lo gritó con todo Aguirre, todo el banco de suplentes, abrazar a Maxi Silvera, el autor de la asistencia, y quedó en silencio, como decía el seño Maracaná. Primero de Cabrera en esta Copa Libertadores.